Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren meditar Toca el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear Correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás Y si acaso yo muero en campaña, y mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo puedo, con tus ojos te vayas a llorar Ya no llores querida de hija, ya no llores querida mujer No te encuentres sin grabar conmigo, ya no me hagas tanto parecer Me despido querida de hija, ya me alejo de Dios y contrasez No te encuentres sin ser una caudera, y me cambio por otra mujer Soy soldado y mi familia me llaman, a los campos que vayas a pelear Adelita, Adelita, Adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca de unión Y repito en el fondo de mi alma, Adelita es mi único amor Ya me despido querida de hija, de ti un recuerdo quisiera llevar Tu rechazo lo llevo en el pecho, como el mundo que me haga triunfar Trasar, Adelita, 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 Adelita Gracias.